2 3 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 17 17 21 21 y quiero hacer cositas la voy a hacer desquitada ¿qué va a hacer? ¿qué tal mi gente? volví con todo y con más fuerza le digo algo mira, ahí está la casita del parque voy para la casa del parque no sé, él me hizo una broma estamos pendientes con una broma él piensa que se me olvidó pero a mí no se me olvidó así que ahora sígueme papi, se las voy a desquitar todas las que me ha pagado y yo a la casa de maldad y mira, no voy bien Lil, qué le vas a hacer mamba a lejos si, relájate que el que ese soy yo hola, no te vamos a ir quieren mucho chau, 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 chau que no me va a ir chau, 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 chau chau, chau, chau chau, chau, chau chau, chau 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 ¿Y qué? ¿Ballito bien? Ese tirado, ¿eh? Oh, bien. ¿Y el barco? ¿Y eso? ¿Cuál es el barco? El barco va a estar muy guapa con él. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Ay, yo estoy aquí, está aquí ya para los barcos esos para el 17 y 17. Bueno, el asomino iba y me va. ¿Dónde está el 17? Pero al botón, ahí llegó el barco. ¿Dónde está? Ah, ya de esa costa. Ay, está demasiado demasiado. Ahí, no, no. Qué lindo, esa es la ropa. ¿Las dos oye, qué? La ropa esa se la va a la parte, esa es la... ¿Qué? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una maldad y ve a la otra. ¿Qué? Dale, dale. Dale, dale. Dale, 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 dale. Voy a la mandando en ese ruido. ¿Qué pasa? Me dijo que me llevara y yo me llevaba y se largó solo. Se largó solo. ¿Quién sabe quién es la estrella por allá? ¿Tú sabes? Le va a oma. Le va a oma. Le va a oma. ¡Ay, me lo voy a costar allá al lado! Me lo voy a costar allá al lado. ¿Te voy a costar allá al lado? ¡Te voy a costar allá al lado. ¡Ey fue lo pa! ¡Suscríbete! 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 Parece que te vayas a jartar ya Ayer pero ya no me estoy tomando el pedazo Ni siquiera hace cositas Ahora!! Ahorita estoy. en el cuello se me quede para así ahorita cuando ya se me pase la borrachera yo ahorita ya hacemos cositas bacanas quítate la cabeza quítate la cabeza quítate la cabeza me vas a enseñar todo el colchon quítate la cabeza quítate la cabeza quítate la cabeza quítate la cabeza no lo sé que ni sweeter yo no voy a chuchar no tengoチャ state y ah ya 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 yo te abrazo no Hola, 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 baby Hola, hola, baby ¿Qué es? ¡Hasta este man aquí! Hola, baby ¡Qué ven, mi puta madre! Hola, baby No tengo ahí abajo, el tomeado ¿Están llamando aquí, baby? No, baby No tengo ahí abajo, ven aquí Baby, baby, ven ¡Vete a esta mundada! ¡Vete a esta mundada, che! ¡Sí! ¡No va! Yo voy a la boca así como Como así como a Acotrimazora, soñé a todos tres Y yo te voy a la boca feo, marica ¡Ay, tú, lárgate a esta mundada! ¡Lárgate a esta mundada! ¡Viva la verdad! ¡Es que déjame dormir, che! Relájate, baby Estaba bien feliz e iba abrazándote, brother Estaba bien, pero está así como bonita ¡Muy, espérate! Estoy todo ahí abajo Para el culo, grabando la cabeza, ¿viva? ¡Déjate, tú, para qué vas a entrar, tío, de ti! ¡Ay, yo no sé! ¡Yo no sé! Y te lo que me hiciste hace como tres años ¡Ey, eso es una maldad! ¡Va a ser desquitada, va a vivir! Así que para qué... ¡Este va a ser para que... ¡Ey, qué, qué, qué! ¿Qué vas a hacer? ¡No te la... ¿Tú, qué vas a hacer? ¡Bueno, de mí no me está grabando cuenta, ¡Ay, usted también te va a apretar la fuerza pendejera ahora! ¡Para que te voltea a pie, fíjate! ¡Está coronado! ¡Está coronado ni tu de copa! ¡Chao, pa' ti, tu, tío! ¡Te amo, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te la... ¡Chau! Gracias.